Amanece un nuevo año. Es solo una fecha más en un calendario que nos hemos inventado. Pero nos sirve para aprender a respetar el tiempo, recordar que nada es eterno. Y así nos paramos, miramos atrás y recordamos todo lo que quisimos y no hemos conseguido. Y es entonces cuando decimos, este año será distinto. Este año voy a convertirme en la persona que quiero ser. Este año lograré mis objetivos. Eso decimos. Pero nos damos un último capricho. Una última fiesta para despedir a nuestro antiguo yo que volverá a encontrarnos el día uno destrozados, haciendo que pospongamos nuestros tan ansiados cambios. No. Yo este año escapé. Empecé antes para que mi antiguo yo no me alcanzara. El año pasado me enseñó a callar y a hacer. No voy a decirte lo que voy a conseguir porque prefiero que seas tú mismo quien me vea haciéndolo, lográndolo. Así que pasen y vean que el 22 solo ha sido para calentar. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.